La División de Derecho La División de Derecho Atracos, otros robos y otros delitos cometidos en la región. ¿Cómo es que logran dar con él? Una llamada anónima, confidencias de las que se han estado recibiendo investigando, ubico a este señor en un puesto de gasolina en la carretera 190 de Carolina y agentes de la División Motorizada en Servicio fueron y lo arrestaron. El arresto está relacionado estrechamente al escalamiento que se hizo en la residencia de García Padilla. Contra quien pesaba, por estos motivos pesaba una orden de arresto por la cantidad de 125 mil dólares impuesta hace dos semanas y en efecto se arrestó por estos hechos. En la semana, el viernes pasado, agentes de la División de Inteligencia mediante una conferencia habían ocupado en la caseta de entrada a Residencia del Sabanabajo la pistola optada al hermano, al señor Luis García Padilla y resultó ser esta arma la que se le había optado en el condominio. Gracias.